Queremos retribuir en cierto modo un homenaje que nos hicieron unos amigos mexicanos y es tal vez el más lindo homenaje que nunca nos han hecho. Resulta que tenemos unos amigos que se llaman Javier y Roberto de la Maza que están presentes acá, mexicanos, que son entomólogos y descubrieron una nueva mariposa en México y por cariño a nuestro grupo le pusieron Quilabayunia. ¿Dónde estás Javier? ¿Dónde estás? El nombre de Javier de la Maza. En nombre científico, en nombre científico de esta mariposita que ahora se ha transformado en parte de nuestro lobo, siempre la palabra Quilabayun va acompañada de esta mariposita. El nombre es Temenis Laotoe Quilabayune y así se llama esta canción. Si abren las puertas del cielo para que la mariposa entre por ellas volando con alas de tercio pelo, mariposa mexicana, apareces de repente con un mensaje usada. No te olvides de la noche que mañana. Si no es hoy, será mañana para que el alma no muera y llegue la luz al mundo. Por el aire transparente traes tú la primavera. Cada vez que aparecías, un pensamiento surgía, no te olvides de la noche que mañana y llegue el día. Temenis Laotoe Quilabayunia Temenis Laotoe Quilabayunia Temenis Laotoe Quilabayunia Temenis Laotoe Quilabayunia Parecieras ir cantando marimposa narrada, por eso te he bautizado como una canción grabada. Alguno te dio primero y te llamó por tu nombre, era un amigo que amaba nuestro canto fregonero, Como se estrecha la mano, se ve cuando alzas el vuelo, coloreando la llanura, chilenos y mexicanos, lo que te hace más hermosa, es que en tu nombre sencillo, dos pueblos que son lejanos, se unen en timba y posa. En amén, islau proe, y la PAYUNIA. En amén, islau proe, y la PAYUNIA. En amén, islau proe, y la PAYUNIA. Ven, ven, Isla Udoe, que me voy a volar. Ven, Isla Udoe, que me voy a volar. Ven, Isla Udoe.